Sigamos construyendo juntos un empedrado mejor. Me desenvuelvo mucho mejor en el ámbito social, por eso sé lo que necesita nuestra gente. Y desde esta Secretaría tengo contacto directo con ustedes. Este 18 de septiembre apoyemos esta propuesta, que de esta manera seguiremos construyendo un empedrado mejor. Intendente José Antonio Cheme, concejales Vicky Cheme, Mariana Romero, Yuli Castillo, Domingo Viola. El 18 de septiembre vota Alianza Juntos por Empedrado.